Bienvenidos todos y todas a su curso. Este curso que se titula Alimentación Escolar como Esa Estrategia Educativa para una Vida Saludable. Mi nombre es Yanoria Hernández, soy especialista en Nutrición y Sistemas Alimentarios para la FAO y una enamorada de la educación alimentaria y nutricional. Hoy me siento muy alegre porque tenemos el privilegio de estar conectados con nuestros colegas y amigos de Colombia, de Guatemala y Perú. Hoy todos juntos vamos a explorar la sexta sesión de este curso que se titula Educación y Salud, Promoción de Hábitos. Esta sesión se enmarca en la unidad 3 del libro de contenidos y es aquí donde vamos a empezar a hablar de la educación alimentaria y nutricional dentro de los programas de alimentación escolar. Como en las otras sesiones van a ver, está lleno de mucho dinamismo, de experiencias, de videos, en los cuales vamos a construir juntos este proceso de aprendizaje. Yo soy su moderadora y el día de hoy también como moderador me estará acompañando mi amigo y colega Marcel. ¿Cómo estás Marcel? Hola Genori, un placer estar con todos ustedes. Primero me presento, soy Marcel Gonet, trabajo en el núcleo de capacitación en políticas públicas de la oficina regional de la FAO. Nosotros nos dedicamos a actividades de capacitación. Hace más o menos 12 años que existe el núcleo y hemos trabajado mucho sobre capacitación en programas de alimentación escolar y educación alimentaria. Digamos, mi experiencia, hace como 15 años que trabajo con cursos a distancia y sé que a veces es difícil tener la disciplina. Lo más importante desde ya es tener paciencia y disciplina y seguir todos los materiales, no dejarlo para después. La procrastinación creo que es el gran riesgo de estos cursos. Entonces ahí mi primera recomendación. Vamos a hablar un poquitito de qué hicieron ustedes en la sesión anterior, en la quinta clase, ustedes hablaron de programas de compras públicas a la agricultura familiar. Es un componente importantísimo de los programas de alimentación escolar. En realidad crecieron juntos en la experiencia de la política pública de Brasil, que se transformó en una política de Estado, que han cambiado los gobiernos y se mantiene con solidez esta política y que Brasil incluso la está exportando en términos intelectuales para toda la región. Me parece que este elemento de las compras públicas ahora con el enfoque de sistemas alimentarios tiene muchísima importancia. ¿Qué vamos a ver hoy en la sesión de hoy? Bueno, las guías alimentarias basadas en alimentos, las GABAs, como se las llama. Vamos a ver algunas experiencias de GABAs, pero específicamente vamos a comenzar por Uruguay, que ha utilizado muy bien estas GABAs dentro de la educación primaria y de la educación para los más chiquitos. Luego vamos a tratar del tema pérdidas y desperdicios con varios materiales y finalmente una experiencia muy interesante de 3R, reducir, reutilizar y reciclar, que nos trae República Dominicana. Así que, Genori, tenemos mucho material, esperemos que todos continúen hasta el final con nosotros. Gracias, Marcel, por darnos este contexto de todo el curso y ahora sí vamos a empezar con esta sesión. Y esta sesión la vamos a empezar con bases sólidas. ¿Y por qué me refiero a bases sólidas? Porque vamos a hablar de las guías alimentarias basadas en alimentos que en nuestra región las conocemos como GABAs. Estas GABAs vienen a representar lo que es una alimentación saludable para el país. Ahora, el qué son las GABAs, el por qué y el cómo las GABAs, sobre todo en este contexto de programas de alimentación escolar, vamos a tener un invitado especial, un colega, un amigo con el cual trabajo mucho este tema a nivel de la región y es un embajador de la promoción de una alimentación saludable para todos y todas. Israel Ríos, adelante con tu intervención de guías alimentarias. Muchísimas gracias, Genori y Marcel, por darme el paso a esta presentación sobre la importancia de las guías alimentarias en la alimentación escolar y como instrumento de políticas públicas para el fomento de los hábitos alimentarios saludables. América Latina y el Caribe enfrentan un doble desafío al combatir la situación de hambre y malnutrición que enfrentan. La pandemia por COVID-19 agrava aún más la situación. Antes de la pandemia, sabíamos que en la región existían cerca de 47,7 millones de personas en condición de hambre. La obesidad, el sobrepeso, las deficiencias de micronutrientes persisten como problemas de salud pública en toda la región. 260 millones de latinoamericanos están en condición de sobrepeso. La obesidad afecta a una de cada cinco personas. La obesidad y la malnutrición tienen una seria vinculación con los hábitos alimentarios y es precisamente ese cambio en la forma de comer la que ha ocasionado esta situación. La población ha pasado de un consumo de alimento basado en alimentos naturales, granos, cereales integrales, alimentos bajos en grasa o una forma más occidentalizada de alimentación que incluye bebidas azucaradas, alimentos procesados y ultraprocesados con mayor contenido de grasa, sal y azúcar. En este contexto de mala alimentación, de malnutrición y agravado por la situación de COVID, se hace necesario mejorar los hábitos alimentarios y promover dietas más saludables y sostenibles. Ahora bien, ¿qué significa una dieta saludable y sostenible? Son precisamente esos patrones alimentarios que incluyen alimentos naturales, biodiversificados, incluyen alimentos frescos, saludables y nutritivos. Son esos los que justamente las guías alimentarias basadas en alimentos promocionan para su consumo diario. Todos los países de la región han implementado el desarrollo de las guías alimentarias basadas en alimentos a través de un comité técnico multisectorial que integra salud, educación, agricultura y muchos otros sectores vinculados con el quehacer de la alimentación. Son las guías alimentarias basadas en alimentos la definición nacional de qué significa una alimentación saludable. Partimos del hecho de que existe un problema de hambre, malnutrición e inseguridad alimentaria y en base a esos problemas relacionados con la alimentación se elaboran mensajes claves para guiar la alimentación saludable en el país. Nuestras guías latinoamericanas incluyen mensajes, por ejemplo, de consumir dietas diversas, variadas, nutritivas a base de alimentos naturales. También se incluyen tener un suficiente aporte de frutas y vegetales frescos todos los días, idealmente vinculado a la producción nacional de nuestros agricultores familiares. Por supuesto, reducir el consumo de productos que conlleven mayor contenido de grasas, sales y azúcares, porque estos están vinculados a la mala alimentación, a la malnutrición, pero sobre todo a la alta mortalidad por enfermedades crónicas no transmutibles. Allí se incluyen la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, varios tipos de cáncer que también están relacionados con la alimentación. Son estos últimos los que lideran las principales causas de muerte en el país y justamente en este contexto de COVID son ellas también las enfermedades crónicas no transmutibles la que en peor pronóstico tiene ante una infección por COVID-19. Por lo tanto, las guías alimentarias y la promoción de la alimentación saludable debe ser un elemento transversal a todas las políticas públicas que se implementen en el país. No deja de ser menor la importancia de la inclusión de las guías alimentarias dentro de los programas de alimentación escolar, no solo para la definición de los menús saludables que van a ser ofertados a los niños, sino también para la planificación de la compra que va a ser adquirido de los pequeños proveedores alrededor de las escuelas a través de este modelo descentralizado de adquisición de alimentos o lo que comúnmente llamamos las compras públicas de la agricultura familiar. También es un elemento importante para el diseño de estrategias de educación alimentaria y nutricional, incluyendo aquellos conceptos claves para que el niño forme o siga patrones alimentarios más saludables. Las guías alimentarias también deben ser pilar fundamental para la promoción de la alimentación saludable en el entorno escolar, tanto dentro del Aura como fuera del Aura, a través de la promoción de la alimentación saludable en la comunidad, de la prevención de consumo de alimentos no saludables, de la regulación del extendio, patrocinio y participación de la comida chatarra y bebidas azucaradas dentro de la escuela. Las guías alimentarias es realmente un instrumento de apoyo a políticas públicas de seguridad alimentaria que facilitan la adopción de hábitos alimentarios saludables. Una comunidad escolar informada, empoderada y que sabe los impactos negativos de una mala alimentación debe entonces moverse a un patrón alimentario más saludable. Es importante entonces promover las guías alimentarias dentro de la dinámica escolar, en el programa de alimentación escolar, en la currícula, como componente de educación alimentaria y nutricional, y también para asegurar que nuestra comunidad escolar, nuestros niños pequeños, pues generen esos hábitos de consumo de alimentos saludables y a largo plazo van a ser consumidores de mercados y ferias libres de frutas, hortalizas y vegetales que beneficiarán a los agricultores familiares. Sin duda o duda, esperamos que este curso sea de interés para ustedes y puedan sacar todo el provecho que tiene la información sobre alimentación saludable, promoción de la alimentación saludable, uso de las guías alimentarias dentro de la estrategia de educación nutricional y sobre todo para mejorar la alimentación y nutrición de nuestra población escolar en la región. Las guías alimentarias son, por lo tanto, el instrumento de política pública más importante para promover la alimentación saludable en nuestros países. Muchísimas gracias, Jenori y Marcel, por la oportunidad de compartir sobre guías alimentarias, educación nutricional en las escuelas. Muchas gracias, Israel. Realmente el doble desafío que Israel mencionaba al principio del hambre y la malnutrición en Latinoamérica con la pandemia nos ha dejado, la verdad que con perspectivas un poco preocupantes y esto incluye también a la obesidad y a las enfermedades crónicas, todas las formas de malnutrición, la verdad que es algo que tenemos que poner en el centro. Las guías alimentarias la verdad que son hojas de ruta, sobre todo para nuestra generación. Yo fui un niño hace 40 años y no teníamos ningún tipo de orientación. Como niño uno iba a la escuela con un poco de dinero y podía comprar en un kiosco las cosas más inverosímiles. Entonces, nos formaban un poco como pequeños consumidores y no había ninguna orientación sobre qué consumir. Creo que estas guías nos permiten apostar un poco a las generaciones futuras en ese sentido, tratar de trabajar sobre estos primeros hábitos que son los más sólidos, los que primero adoptamos como individuos. Jenori, dime. Totalmente de acuerdo con vos, Marcela. Y me hiciste recordar mis épocas en la escuela en donde tal vez nuestros padres por querer hacernos un bien nos daban ese acceso o esa libertad para comer estos alimentos que hoy en día lo reconocemos como que no aportan nada a nuestra salud ni al planeta. Pero tal vez en ese momento no se me digan las implicaciones y las consecuencias que vemos hoy en día, esas tasas crecientes de sobrepeso, obesidad en nuestros niños. Y todo esto por esa transición alimentaria que yo creo que nosotros la empezamos sin mucha conciencia en ese momento. Hoy en día vos y yo somos padres y queremos lo mejor para nuestros hijos y sabemos que lo mejor para ellos es que tengan ese derecho y responsabilidad a una alimentación saludable. En este sentido de hablar de alimentación saludable, me gustaría introducir el siguiente video, que son las guías alimentarias de Brasil. Van a ver muchos aprendizajes que nos gustaría comentar posterior a este video, así que a disfrutarlo. Adelante. Brasil, el país del arroz con frijoles, está cambiando. Esas comidas caseras, preparadas con ingredientes frescos y nutritivos, como eran los alimentos que nos preparaban nuestras abuelas, están desapareciendo de las mesas nacionales. Cada vez son más los brasileños que consumen comidas fáciles de preparar y ultraprocesadas que causan enfermedades crónicas, como es la obesidad. La mitad de los adultos en Brasil están por encima de su peso ideal y un 17% de las personas están obesas. Para evitar que estas cifras continúen aumentando, se recomiendan cambios en los estilos de vida, en especial lo que comemos y cómo preparamos la comida. A continuación, 10 pasos vitales para lograr una alimentación sana y equilibrada. 1. Compra alimentos frescos. Para lograr una buena alimentación, esta es la regla principal. Los alimentos naturales contienen más nutrientes. 2. Utiliza los aceites, las grasas, la sal y el azúcar con moderación. Utilizar estos ingredientes en pequeñas cantidades ayuda a que la comida sepa más sabrosa, sin perjudicarle el contenido nutricional. 3. Reduce el consumo de alimentos procesados. Si los vas a utilizar, que sean en pequeñas porciones junto a alimentos frescos. La industria de alimentos le añade grandes cantidades de azúcar o sal a los alimentos procesados, con tal de que duren más. Todo eso te lo comes. 4. Evita los alimentos ultraprocesados, que contienen grandes cantidades de grasas, azúcares o sodio, y además tienen poca fibra. Estos ingredientes provocan el aumento de peso y hacen que surjan muchas enfermedades. 5. Come con regularidad y atención. Siempre que puedas, come con alguien. Además de placentero y de fortalecer las amistades, esto podría evitar que comas demasiado rápido. 6. Compra tus alimentos frescos en comercios que tengan gran variedad de productos, como son las ferias y los mercados. Dale prioridad a las verduras, las legumbres y las frutas de la temporada y de la región. 7. Disfruta cocinar y comparte tus habilidades culinarias con niños y adolescentes. Si todavía no sabes cocinar, aprende. Cocinar tus propios alimentos te hará bien. 8. Planifica tu rutina de alimentación. Crea una rutina. Planea tus compras. Ordena tu despensa. Y prepara el menú de la semana. Es importante que toda la familia se involucre en este proceso y ayude en la preparación de la comida. 9. Cuando decidas comer en un restaurante, auspicia lugares que sirvan platos que se preparen al momento. Incluso podrías comer de manera equilibrada y sana en puestos en la calle. Evita los restaurantes de comida chatarra. 10. Sé crítico respecto a la publicidad de los alimentos. El objetivo de los anuncios es vender, no informar o educar al consumidor. Enseñales a tus niños a tener una mirada crítica. Estas 10 reglas han sido creadas por expertos brasileños y publicadas por el Ministerio de Salud de Brasil en la Guía Alimentaria para la Población Brasileña. Esta guía ha sido considerada la mejor del mundo por Vox, uno de los sitios de noticias online más importantes de Estados Unidos. Marcelo, yo no sé a vos qué pensás acerca de este video, pero yo me atrevería a decir, después de un acompañamiento que he logrado hacer con diferentes países aquí en la región para su desarrollo, revisión de las guías, que existe un antes y después de guías alimentares con este proceso de Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil vino a dar una nueva visión donde pasamos de esa medicalización de la alimentación con ese enfoque meramente nutricional a ver otras dimensiones. Por ejemplo, lo que es hablar de una alimentación saludable considerando el grado de procesamiento de los alimentos, lo que es la comercialidad, la importancia de comer todos juntos, de reconectarnos con los diferentes niveles de nuestro sistema alimentario y también la importancia de empoderar al consumidor. Y cuando hablamos de empoderar al consumidor, no podemos dejar de lado a nuestros niños, que yo creo firmemente que son los principales agentes de cambio en nuestros hogares. ¿Vos qué pensás al respecto? Mira, justo volviendo a Brasil, yo vivo aquí en Brasil y mis hijos en la escuela hacen una actividad de educación alimentaria muy interesante. Reciben premios como medallas autoadhesivas cuando comen algo diferente, frutas que son locales pero que no tienen mucha demanda. Así que lo vivo en lo cotidiano, esta dimensión cultural que también hay que acceder. Vamos a hablar ahora con María Rosa Khrushchev, nuestra invitada de Uruguay, que nos va a contar un poco cómo en Uruguay introdujeron las gavas como instrumento de orientación de políticas y con una perspectiva de cuidado, con una perspectiva social muy interesante, incluso con una dimensión afectiva que me parece interesantísimo. Adelante María Rosa. Bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Jenori y Marcel, por esta invitación a esta sesión número 6. Con mucho gusto vamos a compartir la experiencia de Uruguay en la guía alimentaria para la población uruguaya. Bien, bueno, en primer lugar vamos a compartir lo que es la experiencia uruguaya en la guía alimentaria basada en alimentos. Voy a poner foco especialmente en nuestro trabajo que es vinculado a centros educativos de primera infancia, más allá de que la guía alimentaria se trabaja a nivel poblacional con todos los grupos etarios, pero mi presentación va a estar un poco focalizada en ese sentido. Y nuestra guía alimentaria en realidad no la concebimos solo como un instrumento educativo, sino como un instrumento que nos orienta el hacer en política alimentaria. Eso es un aspecto clave, digamos, para entender el alcance que tiene la guía alimentaria para la población uruguaya. Bien, bueno, la guía alimentaria para la población uruguaya es, más allá de una herramienta educativa, es un instrumento que orienta la política alimentaria y en ese sentido es que la concebimos desde una perspectiva amplia y a su vez voy a focalizar la presentación específicamente, fuertemente en la tarea que nosotros desarrollamos vinculada con centros educativos de primera infancia. Nuestra guía alimentaria se basa en principios, en principios orientadores, tenemos siete grandes principios y digamos que esto puede ser considerado fuertemente en el hacer, en todo nuestro accionar desde la política, estrictamente más allá de que cuando trabajamos a nivel personal, a nivel individual, fomentando mejores prácticas. Por otro lado, la guía alimentaria tiene 11 grandes claves que apuntan a una alimentación compartida, placentera y esas claves se elaboraron en base a los principales problemas alimentarios y nutricionales que tiene la población uruguaya y para abordarlos y para responder a ellos es que se establecen estas 11 grandes recomendaciones para el día a día para favorecer mejores prácticas alimentarias. Un aspecto clave en nuestra guía alimentaria es que considera el procesamiento de los alimentos. Este es un elemento central porque hemos entendido que el procesamiento de los alimentos tiene impactos en la salud y fuertemente en la medida que ha habido un cambio en la forma de alimentarnos, orientándonos fuertemente a consumir alimentos ultraprocesados, que han ido sustituyendo la comida casera y las preparaciones elaboradas a mano, es que estamos encontrando efectos negativos en la salud de las personas. Entonces este es un elemento central de nuestra guía, en ese sentido nuestra guía alimentaria se inspira en la guía alimentaria brasileña y bueno fue lanzada esta revisión de nuestra guía en el año 2016, a finales de 2016 y a partir de 2017 hemos iniciado todo un proceso de implementación de esta guía. Por otro lado, la guía también tiene un ícono donde allí se consideran aspectos generales de la alimentación, pero también aspectos que tienen que ver con actividad física, con la comensalidad compartida, placentera, con evitar distractores como pueden ser las pantallas, están presentes hoy en día, digamos apuntando a esta mirada más de la alimentación placentera, compartida, disfrutada y ahí es que establecemos grandes grupos de alimentos, que son siete grandes grupos y a su vez se recomienda evitar en el día a día productos ultraprocesados, que son los que se colocan en la base de este plato y fuera de este plato. Por otro lado, se fomenta la actividad física y se alerta sobre la reducción del consumo de sal y de azúcar agregado a los alimentos. ¿Cómo es que se realiza esta capacitación de actores clave? Y el ejemplo que voy a trabajar específicamente es cómo nosotros lo hacemos a nivel de centros educativos enfocados a preescolares, porque como institución, yo me desempeño dentro del Instituto Nacional de Alimentación, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, nosotros estamos muy abocados a trabajar con centros de primera infancia y allí es que, digamos, abordamos la implementación de esta guía y la capacitación del personal, donde nuestros actores clave son maestros, son educadores alimentarios, es el equipo de cocina, pero también es el gestor administrador del centro, porque de pronto allí hay que decidir presupuestos, inversiones en alimentos que queremos facilitar consumo y es muy importante que también los gestores estén involucrados en todo este proceso de puesta en marcha de cambios en la alimentación. Y también enfocamos hacia otros profesionales que están vinculados a la alimentación infantil, como por ejemplo son psicomotricistas, para justamente evitar mensajes contradictorios cuando trabajamos con la población. El enfoque que hacemos a la alimentación es, y en este caso a los educadores, a los referentes de centros educativos, es hacia el cuidado personal. Enfocamos hacia no solo educarlos en cuanto al deber ser de su ejercicio profesional, sino en cómo llevar a su vida personal estas 11 claves y estas recomendaciones para una mejor alimentación. En la medida que uno involucra, se involucra desde sus afectos, desde su sentir, desde sí mismo, desde su autocuidado, es obviamente que después también se vuelca en cómo yo trabajo a nivel del centro, en este caso el centro educativo. Se apunta a tener una mirada sistémica de la alimentación, una mirada holística de la alimentación, y desde ahí es que no es solo concebir qué sucede con un plato de comida que tiene que estar bien presentado, que tiene que ser rico, sino todo lo previo que lleva a que ese plato de comida esté, cómo lo preparo, cómo lo elaboro, dónde compro los alimentos, y desde ahí es que hay un enfoque fuerte hacia promover una alimentación sostenible, que hoy en el marco de COVID más que nunca este tema queda puesto de manifiesto sobre la necesidad de repensar nuestra alimentación. Una forma también de trabajar en la capacitación de los equipos, apuntamos mucho a vincular afectos, entonces de ahí es que trabajamos a nivel de encuentros de cocina como una forma, digamos, de vincular experiencias que nos parece que no solo es transmitir conocimientos, sino generar vivencias en torno a la alimentación. Y en esos encuentros de cocina trabajamos con distintas metodologías según el público con el que estemos trabajando, sean manipuladores de alimentos, por ejemplo, es de una manera si estamos hablando con educadores que de pronto no están tan vinculados a manipular alimentos, de pronto se trabaja de otra. Si trabajamos con familias, con padres, también se aplican otras metodologías. Se basa siempre en conceptos clave en favorecer verduras, frutas, legumbres y granos y semillas, como aquellos alimentos claves que hoy queremos aumentar y favorecer consumo. Se deja siempre tiempo para compartir o para intercambiar opiniones. Creemos que ahí hay una cuestión de transferencia de conocimientos, de saberes, de generar confianza en la cocina. Por supuesto que se incluye una perspectiva de género, compartir tareas entre todos y se promueve esa transmisión intergeneracional de saberes y de sabores dentro de los equipos que eso es sumamente enriquecedor. Los encuentros de cocina con educadores y con cocineros apuntan fuertemente a fortalecer procedimientos de elaboración y manejo del tamaño de las porciones, a estandarizar recetas, a compilarlas, siempre con una perspectiva amplia, incluir diversas estrategias que pueden facilitar el mayor consumo de verduras, de legumbres, de frutas, de pescado, afirmar las diferencias entre los alimentos naturales, procesados y ultraprocesados para desestimular el consumo de productos ultraprocesados. Y también se dan habilidades para utilizar diversas hierbas aromáticas, condimentos, apuntando a reducir el agregado de sal, también estrategias para reducir el agregado de azúcar, de grasa, de preparaciones en preparaciones caseras y reforzar siempre las buenas prácticas de manipulación e higiene de los alimentos para asegurar un manejo inocuo y promover ese intercambio de conocimientos culinarios entre los equipos de los centros y ahí muchas veces se generan redes, redes de intercambio de WhatsApp que se autogestionan incluso después ellos en cada región, en cada departamento, que nos parece que es una estrategia sumamente interesante porque entre ellos se genera un intercambio, se fomenta digamos el compromiso con una alimentación diversa, variada y de calidad. Una estrategia que venimos utilizando con familias, nosotros le decimos sabores andantes y es un proyecto que hemos desarrollado con la universidad y el foco allí es crear, compartir, disfrutar. Aquí se trabaja poco el concepto estrictamente de lo nutricional, eso suele surgir después en la discusión, pero la base del encuentro es cocinar, es intercambiar, es generar vivencias positivas en torno a los alimentos. Por otro lado, y es una cuestión que está muy vinculada con todo esto, estamos trabajando fuertemente para ampliar las compras públicas a la agricultura familiar y a la producción familiar de alimentos. En Uruguay tenemos una ley que apunta que el Estado se obliga a destinar parte de cuotas de compras orientadas a la producción familiar. ¿Por qué? Porque de vuelta, desde una perspectiva holística, desde una perspectiva sistémica, queremos facilitar, fomentar todo lo que son las economías locales, las pequeñas economías, el consumo de alimentos frescos producidos en la región y esto tiene mucho que ver con los principios de nuestra guía alimentaria. Por otro lado, desarrollamos diversos materiales educativos y aquí se apunta al trabajo de construcción colectiva, donde los propios cocineros de los centros proponen recetas, esas recetas después son evaluadas por equipos de nutricionistas, muchas veces se hacen algunos ajustes, se les pide algún cambio a los cocineros, después se elaboran, esto se estandariza, se adapta a distintas patologías, apuntando a tener esa mirada inclusiva de la alimentación y de ahí se genera esta construcción colectiva de revalorizar los alimentos nuestros, de revalorizar nuestra cultura gastronómica. En el marco de esta situación compleja de COVID, también hemos desarrollado recetarios que son como la excusa para llegar a las familias y ahí se generan muchos intercambios locales entre los centros y las familias, a veces hasta de vuelta a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp y estos recetarios que hemos desarrollado que están disponibles en nuestra página web mezclan algunos tips, algunos consejos, que obviamente están inspirados en nuestra guía alimentaria y es un material que permite su lectura a través de celulares, considera verduras y frutas de estación, por lo tanto se accede, si ustedes ingresan a alguno de ellos, a una lista inteligente que les llamamos, y es una lista que se publica quincenalmente, que fomenta el consumo de alimentos de estación, porque obviamente es cuando están en su óptimo estado, pero también están más económicos y esto es un aspecto clave en este momento de pandemia. Hemos desarrollado también algunos recetarios mucho más elementales, apuntando a conocimientos básicos, pero con una condición de ser muy económicos, especialmente considerando esta condición de pandemia, donde mucha población hoy ve sus ingresos reducidos, por lo tanto es importante hoy valorizar aquello de que comer rico y sano no necesariamente tiene que ser más costoso. Y ahí, bueno, fomentándonos diversos alimentos nuestros, que hoy son importantes de incrementar su consumo por los beneficios que traen para la salud. El foco fuerte de nuestra guía alimentaria, si hay algún aspecto que queremos destacar, es fomentar la cocina. Todas nuestras estrategias, todas nuestras piezas comunicacionales, el foco sobre el cual trabajamos es revalorizar la cocina, la cocina casera, el uso de alimentos frescos producidos en el entorno y vincularnos a la cocina desde edades tempranas. Por eso es que fomentamos justamente vivencias vinculadas a cocinar, que creemos que es la mejor forma de generar hábitos alimentarios que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida. Bien, bueno, si hay un aspecto clave de nuestra guía alimentaria, es que promueve la cocina casera, promueve el consumo de alimentos frescos, las preparaciones elaboradas a mano, ese es el foco principal sobre el cual trabajamos. Y de ahí se orientan diversas políticas públicas, como les decía más temprano, y sé que ustedes lo han trabajado en encuentros anteriores, la revalorización de las compras públicas tiene que ver con facilitar el consumo de alimentos que queremos fomentar. El vincular en la cocina desde pequeñitos, esto es un aspecto clave también, porque aquello que aprendemos desde vivencias positivas a edades tempranas, tenemos más chance de sostenerlo a lo largo de nuestra vida. Así que espero que les haya gustado, quedo a las órdenes, dejo una gran cantidad de estos materiales disponibles para el repositorio, hay algunos videos que también pueden ser de vuestro interés, y bueno, y agradezco muchísimo a Genori y a Marcel por esta invitación a participar en esta clase, y muchísimas gracias. María Rosa, mil gracias a vos por compartiéndonos esta experiencia, y María Rosa y Marcel, quisiera compartirles que justo aquí tengo las guías alimentarias de Uruguay, y las atesoro conmigo por muchas, muchas razones. La primera es que de entrada me encanta lo que dice soportadas, es uno de los materiales de las guías, se dice guía alimentaria para la población uruguaya, para una alimentación saludable, compartida y placentera, porque de eso se trata, ¿no? La segunda es porque tuve la posibilidad de acompañar este proceso de las guías alimentarias como oficial de nutrición de la FAO, acompañé dos veces a este proceso uruguay, una cuando estaban desarrollando sus mensajes, el ícono, todo el proceso de pilotaje, y la segunda oportunidad fue cuando estaban haciendo el entrenamiento para implementar las guías. Entonces, ver esta experiencia que nos compartió María Rosa, de cómo ha trascendido y se ha acercado las guías alimentarias a todos sus sectores claves, al nivel de las escuelas y centros de primera infancia, es admirable. Así que, gracias Uruguay por compartirnos estos esfuerzos. Ahora bien, hablando de alimentación saludable, también es importante hablar de una alimentación consciente y responsable. Así que, a la hora de comer, ¿cuántos de ustedes se preguntan, por ejemplo, cuántos alimentos estamos desperdiciando? Bueno, en ese sentido, la conciencia sobre la pérdida y los desperdicios en los alimentos está creciendo, por suerte. Y, bueno, vamos a ahora sí ver un pequeño video de la triste historia del tomate, que me parece que, en este caso, las imágenes valen mucho más que las palabras. Así que, vamos a ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una cosa que vos ya mencionabas antes y es que durante muchas décadas las cuestiones nutricionales y las cuestiones productivas y medioambientales caminaban por carriles separados. Ya desde hace algunos años el Estado viene empujando este concepto de sistemas alimentarios sostenibles para tratar de integrar el conocimiento y las acciones y considerar las cadenas de alimentos con todos sus factores. El año próximo va a haber un gran encuentro, un encuentro mundial sobre sistemas alimentarios y me parece muy importante estos conceptos de educación alimentaria y la experiencia de los programas de alimentación escolar me parece que han hecho fuerza para que este concepto se tome cuerpo y se solidifique. Además permite establecer conexiones con todos los niveles y todos los actores, no solo en el ámbito de la educación con alumnos, familias, maestros y funcionarios, sino con la agricultura se conecta con la educación, con la salud, hay desarrollo local. Hay muchos elementos que tienen que ser tenidos en cuenta y ahí en el centro está la escuela como gran factor social. Me parece interesantísimo. Claro, yo concuerdo con vos y aquí quisiera utilizar la oportunidad para decir que cuando podemos hacer educación alimentaria y nutricional no podemos desperdiciar esta oportunidad y tenemos que hacer lo posible para integrar una dimensión amplia de educación alimentaria y nutricional que toque temas de la producción hasta el consumo, inclusive de pérdidas y desperdicios de alimentos. ¿Por qué? Porque la idea es que los alimentos lleguen a nuestro sistema como alimentos y que no lleguen a ser pastura. Y para eso vamos a reforzar este concepto con el siguiente vídeo. Cada año, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o desperdicia. Esto no solo significa una pérdida económica, sino que todos los recursos naturales utilizados para el cultivo, la elaboración, el envasado, el transporte y la comercialización de los alimentos también se pierden. Imagínense. En el 28% de las tierras agrícolas del mundo se producen cultivos que se desperdician, lo que equivale a toda la superficie de China, Mongolia y la República de Kazajstán. Además, el agua que se desperdicia en esta producción equivale al caudal de los ríos Volga o Zambesi, una cantidad que podría satisfacer las necesidades de agua de todos los hogares del mundo. Y conforme la agricultura y la pesca se expanden en las zonas silvestres, se sobreexplotan los recursos naturales y se pierden hábitats marinos y forestales, junto con su biodiversidad. Sobre todo, los alimentos desperdiciados emiten unas 3,3 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Si esto fuera un país, sería el tercer país emisor más grande del mundo. Esto no puede continuar. Con un futuro de más personas y menos recursos, no podemos permitirnos tirar nuestros recursos naturales a la basura. Intervengamos contra el despilfarro. Los productores de alimentos pueden invertir en una mejor tecnología de cosecha y almacenamiento para evitar pérdidas de alimentos. Los minoristas de alimentos pueden reducir los precios de esas hortalizas imperfectas y donar los excedentes comestibles no vendidos a los necesitados. Los alimentos no aptos para el consumo humano deben reutilizarse como piensos. Los consumidores pueden ser compradores más cuidadosos, utilizar métodos mejores para almacenar y reciclar las sobras y pedir porciones más pequeñas en los restaurantes. Los esfuerzos pequeños se suman. La pirámide del desperdicio de alimentos se basa en la basura. Los encargados de las políticas pueden mejorar la capacidad de los productores, minoristas y consumidores para invertir la pirámide. Por ejemplo, crear capacidad de los productores de alimentos para adoptar tecnologías post cosecha. Revisar las fechas de caducidad para que no se descarten alimentos perfectamente inocuos. Hacer campañas de sensibilización para alentar a los consumidores a tomar las medidas que estén a su alcance para frenar el desperdicio. Reducir los vertederos a través de inversiones para convertir los alimentos desechados en compostas y biogás. La solución comienza por usted. Cada productor, supermercado, familia, restaurante y país tiene un papel que desempeñar. Se requerirá el compromiso de todos para reducir la pérdida y el despilfarro de alimentos. Para que todos los recursos naturales utilizados en la producción de alimentos terminen como alimentos para la población del mundo, en lugar de como basura en los vertederos. . ¿Qué significa? Marcelo, con estos dos videos yo diría que terminamos la segunda parte de esta sesión que es justo hablar de la pérdida y desperdicios de alimentos. Y yo te voy a ser honesta, a mí me impactaron estos dos videos de diferente manera. El primero me llegó a la emoción. ¿Por qué? Porque fue como sensibilizarse con esa vida trágica del tomate y ponerse en los pies del tomate. Y el segundo me llegó a la parte racional, porque no me queda duda, como decía en el video, que no nos podemos dar el lujo de desperdiciar nuestros recursos naturales y tirarlos a la basura. Entonces, con este proceso de estos videos, en donde hemos llegado a lo racional, a la cabeza, a la emoción, toca lo más importante, que es llegar a las manos, a la acción. ¿Qué podemos hacer para comprometernos a que haya un cambio? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos, Marcelo? Bueno, no es fácil de responder esa pregunta. Te puedo decir que desde la FAO lo que podemos hacer es brindar análisis, gestionar conocimiento, ayudar a los países a diagnosticar, a establecer prioridades, a ofrecer experiencias, buenas prácticas. Pero, digamos, cada actor de estas cadenas productivas y cada ciudadano es responsable por lo que hace. Incluso esa ciudadanía es necesario estimularla en la primera infancia. Entonces, también esa pregunta, qué hacer, te la pueden responder estos niños, de República Dominicana, que tienen una experiencia maravillosa en sus escuelas con las tres R, o sea, reutilizar, reciclar y reducir, porque extienden la idea de la pérdida y los desperdicios, que no son solo de alimentos, hay muchas cosas que se desperdician y que van a la basura, que pueden ser reutilizadas. Entonces, vamos a ver esta experiencia maravillosa de República Dominicana. En el INABIE, somos bienestar. En el marco del proyecto Programa de Alimentación Escolar Sostenible, que apoya la Cooperación Técnica Brasil, FAO, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INABIE del Ministerio de Educación de la República Dominicana, ha incorporado el componente de Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3R, el cual se viene implementando en Monteplata y Santiago, con la colaboración del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, SEDAF, y la Oficina de Cooperación Internacional, OSI, del Ministerio de Educación. Este proyecto promueve la conciencia ambiental y fomenta en las personas hábitos adecuados de manejo de los residuos sólidos en las escuelas y sus hogares. Con la 3R, los estudiantes y maestros aprenden la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los desechos sólidos en sus escuelas. La R de reducir significa que debemos de disminuir el uso de envases plásticos como fundas, botes, vasos, platos, etc. La R de reducir me ha enseñado a utilizar varias veces un mismo artículo, como papel de escribir, folders y libros. El reciclaje consiste en clasificar, separar y almacenar en ambientes limpios los desechos sólidos para después convertirlos en productos nuevos. El principal residuo identificado en las escuelas son las cajitas de leche en néctar del programa de alimentación escolar. Para su correcta recuperación, los estudiantes y maestros de los centros educativos son capacitados, equipados y asistidos para su manejo adecuado, limpiándolos, clasificándolos y acopiándolos en puntos limpios, para luego entregarlos a empresas recicladores. Además, las escuelas están más limpias. Desde que iniciamos las acciones con el proyecto 3R, nuestro centro luce limpio y ordenado. Soy una líder ambiental y me encargo de motivar a mis compañeros a disponer adecuadamente de los desechos y a llevarles a una cultura de respeto al medio ambiente. Soy un líder ambiental y con mi nuevo comportamiento en la escuela, puedo llevar el mensaje a mi familia y amigos del barrio. ¡Tú también puedes hacerlo! ¡Somos Bienestar! Bueno, es muy interesante promover este tipo de liderazgo entre los más jóvenes. Este empoderamiento de la infancia, digamos, es fundamental para cambiarle la cabeza al mundo. Lo que decíamos antes, hay una cuestión generacional y hace algunas décadas, hace pocas décadas, estos temas no estaban sobre la mesa. Entonces, yo incluso lo veo con mis hijos, que son mucho más permeables o perciben mucho mejor la problemática ambiental que las cuestiones que tienen que ver con la propia salud. Esta idea de la naturaleza, su relación, cuidar a la naturaleza, no generar desperdicios, es mucho más interesante y llega más rápidamente a ellos que tener que comer determinada cosa que no les gusta o ese tipo de cosas. Entonces, me parece muy interesante entrar por la avenida medioambiental hacia la concientización sobre la salud de los niños. Realmente me movió eso. Claro. De hecho, cuando hablamos de procesos sistemáticos para desarrollar programas de educación alimentaria y nutricional, una es llegar a las verdaderas motivaciones de las personas. Yo soy de Costa Rica y en Costa Rica somos de corazón el país verde. Entonces, si nos entran por ahí, ya fuimos asertivos. Ahora, con lo que decía de los niños, los niños tienen esa conexión intrínseca con la naturaleza. Y es de la naturaleza donde vienen nuestros alimentos frescos, naturales, los nutritivos, los que queremos promover para una alimentación saludable. Entonces, aquí es donde es importante cultivar una educación alimentaria y nutricional que se agarre de estas motivaciones, en donde también podamos ver la educación alimentaria y nutricional como esa herramienta central en donde podemos tocar no solo aspectos de nutrición, sino de alimentación, de agricultura, ambientales, de derecho a la alimentación, aspectos sociales. En fin, yo siempre lo he dicho y defiendo que la educación alimentaria y nutricional es esa única herramienta con la cual podemos llegar a múltiples objetivos de desarrollo sostenible. Así que la otra sesión vamos a hablar propiamente de educación alimentaria y nutricional. Y, Marcia, si me ayudas para compartirle más información a todos nuestros amigos de Colombia, Perú y Guatemala. Bueno, y la sesión 7 va a ser un webinar, una conferencia online sobre educación alimentaria y nutricional en la práctica pedagógica. Va a ser el 17 de noviembre a las 12 horas de Brasil, 10 horas de Perú y Colombia, 9 horas de Guatemala y se van a presentar experiencias prácticas de los países. Va a estar Genori Hernández como una de las especialistas. También Flavia Schwarzman está atrás de todo este curso y es una especialista con una experiencia gigantesca en la FAO. Y Nashla Veloso, que es una fortaleza de los programas de alimentación escolar en toda la región. Y nada, la verdad es que para mí ha sido un placer participar de este encuentro con ustedes. Los invitamos a leer todos los contenidos. Nuevamente, les digo, la clave para estas nuevas formas de aprendizaje virtual a las que nos ha obligado el coronavirus es ser disciplinado, marcar los momentos de estudio, los momentos de revisión de los materiales. No dejarlo para después porque es la única forma de tener un ritmo y de poder seguir un curso de estas características. Hay que hacerlo con pasión. Es realmente, me parece que estamos trabajando sobre cuestiones muy estratégicas, como el propio nombre del curso lo dice. Necesitamos dar una pelea de conciencia y apuntar a los más jóvenes. Así que, muchísimas gracias por todo y nos veremos. ¿Shenori? Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un privilegio y un placer compartir con todos nuestros colegas de los países. Y, Maestro, disfruté muchísimo este momento con vos y a seguir adelante con esta lucha de la promoción de la alimentación saludable. Chao. Chao. Chao.